Ricardo Royol, te pedimos, le expliques a la teleaudiencia el papel, el rol de Crades en esta jornada aquí en Tranqueras y lo que tú quieras desarrollar al respecto. Bien, Crades inicia en esta jornada el ciclo de capacitación que es patrocinado por CLAE, la UAP y con el apoyo de Plan Granjero y la Junta Local de Tranqueras, ¿no es verdad? Ahora, Crades desarrolla un programa, se llama Programa Opción, que es de capacitación empresarial, capacita a pequeños empresarios en conjunto con Fundasol. Bien, ¿el papel de Fundasol? Sí, Fundasol tiene una política de desarrollar en todo el interior del país un conjunto de actividades, pero no Fundasol realizándolas, sino apoyando instituciones locales. Y en eso estamos en un esfuerzo con el Crades, con la Intendencia Municipal y con el apoyo del Instituto de Cooperación Iberoamericana, llevando un programa de capacitación a pequeños empresarios. Porque apostamos y creemos que, como se está moviendo nuestra economía, nuestras perspectivas de futuro, el tan hablado Mercosur, los empresarios deben tener ciertas capacidades, ciertas competencias para competir. Entonces nos jugamos en ese esfuerzo, que gracias al Crades se puede realizar hoy en Tranqueras y que seguiremos colaborando con muchas ganas de que realmente el esfuerzo que hacemos y el esfuerzo que hacen los participantes en venir sea útil, los pueda servir para salir adelante, para desarrollarse. No solo para tener diplomas, sino que realmente sea útil, que puedan mejorar sus economías, mejorar sus ingresos. Y en eso estamos. Esperamos tener suerte en esa tarea y contar un poco con el apoyo más de la gente, que es lo que a nosotros nos interesa como institución. ¿Por qué Tranqueras en este caso? Bueno, Tranqueras es una decisión del CLAY, la UAPER, ¿no es verdad? Una institución, una localidad del interior donde la capacitación empresarial también llega, ¿no es verdad? Y es de jerarquizar este evento, que eso no está relacionado a Rivera o a Montevideo, sino a todas las localidades también del interior. ¿Usted personalmente conocía a Tranqueras? ¿Cómo lo ve en el desarrollo que pueda tener? No, por supuesto. El desarrollo potencial de Tranqueras es evidente. Lo están planteando con actividades de este tipo y actividades por parte de la Intendencia, con el plan granjero y su desarrollo potencial forestal que tiene, ¿no es verdad? Y hortifrutícula también, ¿no? Bien, ¿algo más que quieras agregar en la parte económica? Sí, más que lo económico, es el esfuerzo, es lindo ver, el esfuerzo de varias instituciones colaborando, trabajando juntas, para poder sacar adelante un programa de capacitación. Un programa que va en beneficio de los empresarios y que es algo necesario en lo que nosotros pretendemos entender como una política de desarrollo del país. Bueno, empezamos con un granito de arena y ojalá esto se repita y que todas las instituciones cooperen para poder llevar adelante este tipo de actividades. Estamos ya de cara al Mercosur, Tranqueras crece, el departamento, la región crecen. ¿Quiere decir que Tranqueras puede tener la expectativa que este tipo de jornadas en conjunto con varios organismos se van a seguir desarrollando? No, esperemos que se sigan desarrollando, es fundamental para los empresarios y aquellos potenciales empresarios que se capaciten para enfrentarse al futuro. Bueno, agradecemos las declaraciones de ustedes. Gracias.